No hay pa' nadie, pa' Y me fui con los bachateros Aventura nasty en España Ella y yo Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos marido ella y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices ella y yo, ella y yo Amigo ella y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño, yo solo tengo un sueño ser su protector Somos su marido ella y yo Oye don, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quién es víctima en la confusión Oye mi pana, lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices dos almas matices en lo que es el amor Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor No, no hagas dos Ay no, no, no Mi amigo ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne nos llamaba y la cama enoja se una invitación A solo hacer el amor Ay ya te expliqué Donde hay personas que se aman el amor Tiene que vencer Y que el marido entienda que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión No seas tan tonto lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Leni Deja que la república se sienta A la altura Eliel Por mi gente de Puerto Rico Amigo pido perdón Yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que te amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer No estoy creyendo Salí con tu mujer No, no Salí con tu mujer Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya veo que todo era mentira Cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico A vacaciones con su amiga me mintió Tú y ella en una cama Allá en Bayamón Quizás en Isla Verde o Carolina Cuántos hoteles ensució Tú también los odio a los dos No me entiendes Que yo Soy quien más sufro con todo esto Me mata el dolor Una traición Perdió un amigo Por la tentación Perdón Adiós Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay, baby Dile que no voy Y lo atesto Por tener lo que fue mío Que el culpable Si lo dio Que hoy lo considero Mi enemigo Lamentando Y perdí De la batalla Por tu amor Recalcale Que no Era mi de noche Imaginando Que en el sexo Te demora Con pasión Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría Su perón Agrégale Que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control No hay que ver Que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fulano Con el premio Y yo el fendedor Lo vi llegar Y no pensé Que importaría Y te empezaba A conquistar Convirtiéndote Y mi enemiga Que me robó Ese tesoro De duende Y ahora Comprendo El valor Que no se tapen Los defectos Con pretextos En cambio Siento rencor Ay baby Que no voy Y lo atesto Por tenerlo Que fue mío Que algún padecido Que hoy Lo considero Un enemigo Lamentando Que perdí De la batalla Por tu amor Recárgale Que no duermo De noche Más lo atento Que mi sexo Es que no duermo Era compasión Me falta madurez Para admitirle Que a tu lado Fue un chiquillo Y sombría Superó Agrégale Que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control No hay que ver Que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fue el lano Con el pared Y yo el perdedor De esas bananes Jugaos Aventura Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios Soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda Recuerda De tu cuerpo Que se retire Que se retire y haga su diligencia Porque va a el beat Por ti Pasártelo bien rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro Y te la saco Como lo haces a ti Te montaste en la jeep Y no tenía pa'n ti Yo no te engañes Que es imposible Que no me extrañes Lo nuestro este año No hay forma de que se dañe Con él ni suda No hace falta Ni que tú te bañes Después te lo polvo Conmigo en la sabana Hay que botarla Toalla pa' la nena Pa' acercarla No quiero otra Toda la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami cada rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Ya ¿Cómo carajo ese palomo Va a compararse conmigo? Ni te conoce Mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha Escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado Baby Que cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea Que el dinero no lo es todo Te enamoré Con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Tú Despide de una vez a ese cabrón ¿Por qué volví? Partí Pasártelo bien rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco Como lo haces a ti Te montaste en la jeepa Y no tenía panty Porque volví Mami por ti Naces con él Pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey You end up with me Yo sé que al final A mí no me olvido Te enseñar un poco Al final Baby Y tú te mojas Como yo te toca Recuerda De tu cuerpo Soy yo Mami Cada rincón Por dentro Y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Te toca a ti Romeo Dile Aventura Toda la niña bebé Toda la niña bebé Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Toda la niña bebé Toda la niña bebé Vamos a hacerlo otra vez Hey Y pasando al plano social La popular presentadora de televisión Celinez Toribio Se encuentra en estos momentos Contrayendo nupcias Con el príncipe Pedro Borbó Familiares, amigos y personalidades Del mundo del espectáculo Y del Jet Set Internacional Se dieron cita En la iglesia de Santa Bárbara Para presenciar Este grandioso acontecimiento Veamos Queridos hermanos Continuemos con esta moda Si hay alguien presente Que se oponga a este matrimonio Que hable ahora O calle para siempre Yo lo pongo ¿Quién te ama como yo? Cosita linda Ay Dios Si te casas Te llevarás mi vida Es como un film de una novela Nuestra historia Nuestra historia da más fe Dime que este ser amor Es una pesadilla Es una pesadilla Un momento padre no permita esto Es absurdo Es un error Ponga pausa No pide por favor No pide por favor Dime que este ser amor No pide por favor 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 pero siempre te amé. ¡Stop! ¡Stop! ¿De que no me amas? No. Dilo. No te amo. Es tan sincero, contrario a mis defectos, pero sigo siendo el malo que no dejas de querer. Tú serás la Cinderella, el tonto que da pena y aunque yo no sea un principio, soy. Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas soy el malo como una virtud. Él no entiende el procedimiento cuando hay como darte un beso. Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso. Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro. Tendrías que volver a nacer para ver si en otra vida te enamoraste. No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho. Yo que te falle a ti mil veces sigo siendo tu dueño. Que me pregunte cómo te conquiste. Que anote mis truquitos en papel. No bastan los morales y ser fiel. Si tú deliras por el malo que te eriza la piel. Oye, escucha las palabras de Romeo. No. 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 De cómo darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil Que te elevaste el exceso Y ni siquiera se imagina De ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada Para arrancarme de tu pecho Yo que te fallé a ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunte cómo te conquisté Que anote mis truquitos en papel No bastan los modales y ser fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel I'm a bad boy The King's Aventura Él te da su amor Tú duermes con dudas Y yo sigo siendo el malo Que no dejas de querer Ay Tu grupo favorito mami Cúpido no te entiendo A las ardejas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelve mañana A mi corazón Ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Cúpido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado de herencia La fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas una Mis febreros son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Yes, sir Le gusta mi bachata, amiguita Ajá No quiero fechas en mi calendario Ni citas en mi horario Si se trata de amor No me interesa No me interesa oír más canciones No quiero ver flores Si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cúpido Dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Ok Aventura ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quisiera amarla como usted, se lo merece y no puedo Aunque quiero, no me sale del pecho, lo intento y me freno Y la cobardía por no herirla me mantuvo en silencio Hoy confieso, llevo años viniendo Como inventarme sentimientos que en el alma no han nacido Y que le digo al corazón Perdón, pero en verdad aquellas lágrimas que vio no eran de alergia, es depresión Sé bien que usted me ha dado el paraíso, pero ella en su infierno me enamoró Yorah guitarra, Yorah The keys, yes sir Ay, mis hijos Y I just can't do it like we do it Que rico Señorita perdón, le forje una ilusión Por sus horas perdidas, perdón por la actuación Por las malas costumbres que a mi lado aprendió Por aquel cigarrillo que esa noche conoció Ay, yo le pido, no me odio, bien acepto sus reproches Al final ya yo sabía que este día llegaría Y estoy muy convencido, usted sería el mejor partido Pero nadie elige a quien querer Por eso es que Yo quisiera amarla como usted se lo merece Y no puedo, aunque quiero No me sale del pecho, lo intento y me freno Y la cobardía por no herirla me mantuvo en silencio Hoy confieso, llevo años viniendo Como inventarme sentimientos que el alma no ha nacido Y que le digo al corazón Perdón, pero en verdad aquellas lágrimas que vio No eran de alergias, depresión Se bien que usted me ha dado el paraíso Pero ella en su infierno me ha enamorado I don't even know what to tell you, boo-boo I mean, I try, you know, I try Perdon, perdón, perdón No sé por qué amo a otra misión Y perdón a mí I don't love you Perdón, perdón No sé por qué amo a otra misión Y perdón What else can I say? Perdón, perdón No sé por qué amo a otra misión Y perdón a mí You're the perfect girl Perdón, perdón, sí, por qué amó otra Perdón también But not in my world Perdón, perdón, sí, por qué amó otra Aventura Something flavor Aventura ¿Hola? Shh, solo escucha Son las cinco en la mañana y hoy no he dormido en nada Pensando en tu belleza, loco, voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía, no viviré en paz Yo conocí a tu novio, pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar El amor, lo desamor Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Y en mi estudo y en mi flexus Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste como un loco Te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Mi familia ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor Mi amor No es amor Escúchame por favor Aunque tú sientes ¿Qué es? Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Mi amor Por Dios No me enganches Espérate que me vas Dice cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que mi obsesión No pueda morir Y quizás pienses que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado Let me find out No es amor No es amor Es una obsesión No es amor 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 Es una obsesión No es amor No es amor No es amor Será esto un sueño Que te perdí Lo duro mucho No es amor Es como ver un pez del mar Poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer También se engañe a olvidar Esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor Que me dejaste en mi interior Cuando te fuiste Te invento el amor Debió dar instrucciones Para evitar el sufrimiento Y llevo en mis venas La magia de tus besos El fruto de este amor Lo veo como un muero El fin de la volada Tú saliste en la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste a querer Y me hiciste un daño Fuiste mi profesor En el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste de lo humano Si me enseñaste a querer También enséñame a olvidar Esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero Sabes Te amo tanto Que me da miedo volver a verte No, no, no No, no, no No, no, no Let me find out Será tu ego que te empujó otro hombre con dinero Y si es así, pues trataré de resignarme por completo Ay Dios, serán tus cartas de amor, la soledad que me hace recordarte O las novelas que tú veías tan ansiosa tomando café Sabes mi amor, mi única vida fue el lugar de tenerte aquí Y me terminé la ilusión y descanso de tu veros a mí Si me enseñaste a creer también, si no me olvidarás lo que siento Porque eres mi niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Ay Dios, a este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste En cuanto el amor dio la instrucción es evitar el sufrimiento Y Dios me ha concedido el por lo menos verte, quizás porque rogué una vez más tenerte Pero me he dado cuenta que no vale tu presencia si tu amiga no me ama Cada mañanita despierto un infeliz y yo soy uno de ellos porque sufro por ti Papá me dijo que no llores por mujeres y por ti eso es lo que hago Show me how to forget you, oh please mi amor No, 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 no Show me how to forget you, oh please mi amor No, 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 no Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura No, 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 no Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura No, esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura No, esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Once again, something special, aventura Trece de diciembre del año ochenta a las tres veinticuatro Así niño blanco con ojos azules, cabello castaña La madre con mucho orgullo, después de tanto tiempo al fin sonríe de emoción Lloraba inquietamente, primera pregunta, ¿cuál es la razón? Pues ser padre con solo seis meses de aquel embarazo los abandonó No, no dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día que aquel hombre ingrato le falló El niño a pocho meses se parece a su padre y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan, el huelfer no alcanza y nadie quiere ayudar Solo le importa entender que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza a pagar Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar Y aquel niño nunca se vio cuenta lo que hacía su madre Por él, nada más Iban pasando los años y el niño lindo de mami Viene como mujer Nada se denegó Sí, en todo se consintió Acragido y presumido, el joven se ha vuelto y se cree el mejor Por el sudor de su madre, tiene carro de laña y viste de hermano y no más Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado o un gran militar No te olvides que no tienes padre y la novia que elijas te tiene que amar Soy tu madre, tu padre y tu amiga fueron las palabras de aquella mamá Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometió un error No dio consejos y yo sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Diciembre 17, el año 13, ya no es un niño, ya tiene 23 La madre llorando, su hijo ha cambiado, tiene malas amistades y usa drogas también Consejos le dio y nunca su madre escuchó Un día tocaron la puerta oficiales buscando un asesino con su descripción La madre no lo creía y llorando decía mi hijo a nadie mató Y la madre llorando de pena gritaba en llantos en piedra mi Dios Le importaba un comino, las pruebas, su hijo era inocente en su corazón Mientras el hijo sufría en la cárcel más sufrió su madre y murió Le dijo a otra manisa lo buena que fue su madre y nunca la valoró Se echa toda la culpa y recordar como fue es un castigo de Dios Esta es la historia de una madre insaciable que criando su hijo cometía un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de mal es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Esta es la historia de una madre insaciable que criando su hijo cometía un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de mal es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios Amor de mal es un regalo de Dios Dominicans, buriquas, heads up, on your feet, everybody No hay pa' nadie, pa' Y me fui con los bachaderos Aventura nasty en España Ella y yo Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos su marido, ella y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices, ella y yo Amigo, ella y yo Amigo, ella y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño, yo solo tengo un sueño ser su protector Somos su marido, ella y yo Oye don, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Por eso te entiendo Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor No, no hagas don No, no, no Amigo, ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne no llamaba y la cama enoja hace una invitación A solo hacer el amor Ay, ya te expliqué Donde hay personas que se aman y el amor tiene que vencer Y que el marido entienda que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión No seas tan tonto, lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Leni Deja que la república se sienta A la altura Eliel Por mi gente de Puerto Rico Amigo, pido perdón, no nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que este amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer Salí con tu mujer Salí con tu mujer Salí con tu mujer Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya veo que todo era mentira Cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico a vacaciones con su amiga Me mintió Tú y ella en una cama Perdón Adiós 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 Tu amor, recalcale que no duerme de noche Mañonando que el sexo enamora con pasión Me falta valentía para admitirle que a tu lado Fui un chiquillo y sombría su perón Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control No hay que ver que yo era el único Que tú amarías, qué estúpido Fui un raro con el premio y yo el fervidor Lo vi llegar y no pensé que importaría Y te empezaba a conquistar Convirtiéndote en miedo y mirar Que me robo ese tesoro de duende Y ahora concreto el valor Que no se tapan los defectos Me falta valentía para admitirle que a tu lado Fui un chiquillo y sombría su perón Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control No hay que ver que yo era el único Que tú amarías, qué estúpido Fui un raro con el premio y yo el perdedor Dime por qué le tiras piedras A la luna, tan ilógico Recuerda Recuerda de tu cuerposillo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomarilla, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que en mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tu pena comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pa' hacértelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty So no te enganes Que es imposible que no me extrañes Lo nuestro este año no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después de lo por dos conmigo La sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' acercarla No quiero otra Dale la que sabe sacarla Doy pines pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado, baby Que cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Tú Despide de una vez a ese cabrón Ay ¿Por qué volví? Partí Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepa y no tenía panty ¿Por qué volví? Mami, por ti Naces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Ey You end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo si yo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, bye, 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 bye Bad Bunny, bye, 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 bye Te toco a ti, Romeo Dile Aventura Torre mía, bebé Torre mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Torre mía, bebé Torre mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez Ey Y pasando al plano social La popular presentadora de televisión Selinesto Oribio Se encuentra en estos momentos Contrayendo nupcias Con el príncipe Pedro Borbón Familiares, amigos y personalidades Del mundo del espectáculo Y del jet set internacional Se dieron cita En la iglesia de Santa Bárbara Para presenciar Este grandioso acontecimiento Veamos Queridos hermanos Continuemos con esta moda Si hay alguien presente Que se ponga a este matrimonio Que hable ahora O calle para siempre Yo lo pongo ¿Quién te ama como yo? Cosita linda Ay Dios Si te casas Te llevarás mi vida Es como un film de una novela Nuestra historia da más fe Dime que este ser amor Es una pesadilla Un momento padre no permita Esto es absurdo Es un error Ponga pausa a esta hora Ya le explico mi motivo Y quién soy yo Y que me escuche ese estúpido En el altar y al público Voy a contar la historia De un gran amor Hace un año que rompimos Como loco nos quisimos Los dos compartimos un corazón Mas hoy se casa Para intentar volar No pide por favor No voy renuncio a su abandono Y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo Luchó por amor Y un soldado es un héroe Aunque muere en la guerra No salgo de esta iglesia Si no es junto con ella Te ama como yo Cosita linda Ay Dios Si te casas Te llevarás mi vida Es como un film de una novela Nuestra historia da más fe Dime que esta ceremonia Es una pesadilla Mi amor por Dios Recapacita Recordemos nuestras vidas Cuando niño Aquel domingo No dio el primer besito Hizo un pacto de palabra Y yo te amo Tú me amas Y ya que venga el fin del mundo Ni la muerte nos separa Y esas madrugadas Que escalé por tu ventana Tu perrito me ladraba Y tu padre levantaba No contaban con mi astucia Nunca, nunca me agarraba Tu madre buscando ruido Y yo debajo de tu cama Como olvidar ese colegio Donde estudié tu cuerpo En el baño piso cuatro Todos los días Dos y cuarto Es lo mismo ser el sexo Que te haga en el amor Tu almohada fue testigo De las noches de pasión Yo perdí ese control Y hasta te excito con mi voz Tus días amargos Remedí con una llamada Mi amor no te abandoné Mi viaje fue muy necesario Y la carta que te enviando La recibiste en el daño Mi amor no te abandoné Pero es lo que Me voy a encontrar ¡Tarrufín, tarrufín! ¡Tarrufín, tarrufín, tarrufín! ¡Tarrufín, tarrufín, tarrufín, tarrufín! ¡Tarrufín, tarrufín, tarrufín! ¡Tarrufín, tarrufín, tarrufín! ¡Aventura! ¡Tarrufín, tarrufín, tarrufín! ¡Tarrufín, tarrufín, tarrufín, tarrufín! ¡Tarrufín, tarrufín, tarrufín! ¡Tarrufín, tarrufín, tarrufín! ¡Tarrufín, tarrufín, tarrufín, tarrufín! Tanto tiempo al fin sonríe de emoción Lloraba inquietamente Enfermera pregunta ¿Cuál es la razón? Pues ser padre con solo seis meses De aquel embarazo Los abandonó No dejó ni motivos ni huellas Una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvida ese día Que aquel hombre ingrato Le falló El niño a pocho meses Se parece a su padre Y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan El huelfeo no alcance Y nadie quiere ayudar Solo le importa entender Que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos meses La plata que entra no alcanza a pagar Decisiones tomó aquella madre La prostitución la llevó a progresar Y aquel niño nunca se dio cuenta Y aquel niño nunca se dio cuenta Lo que hacía su madre Por él Nada más Iban pasando los años Y el niño lindo de mami 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 Nada se le negó Si en todo se consintió Acredido y presumido El joven se ha vuelto Y el niño lindo de mami Y el niño lindo de mami Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado, un gran militar No te olvides que no tienes padre, la novia que elijas te tiene que amar Soy tu madre, tu padre y tu amiga, fueron las palabras de aquella mamá Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometió un error No dio consejos y dio sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Diciembre 16, el año 13, ya no es un niño, ya tiene 23 La madre llorando, su hijo ha cambiado, tiene malas amistades y usa drogas también Consejos le dio y nunca su madre escuchó Un día tocaron la puerta oficiales buscando un asesino con su descripción La madre no lo creía y llorando decía niño a nadie mató Y la madre llorando de pena gritaba en llantos en piedra Mi Dios le importaba un comino, las pruebas, su hijo era inocente en su corazón Mientras el hijo sufría en la cárcel más sufrió su madre Y murió Le dijo otra manisa lo buena que fue su madre y nunca la valoró Se echa toda la culpa y recordar como fue es un castigo de Dios Esta es la historia de una madre insaciable que criando su hijo cometía un error No dio consejos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de mal es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Esta es la historia de una madre insaciable que criando su hijo cometía un error No dio consejos y sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de mal es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios